¿Cómo se forman los diferentes órganos durante el desarrollo y durante la evolución? Yo investigo cómo se forman los diferentes órganos durante el desarrollo y durante la evolución y estamos estudiándolo en Drosophila melanogaster, donde podemos estudiarlo desde el punto de vista genético y celular y también evolutivo. Es importante porque todos los animales provenimos de un antecesor común que existió hace unos 550 millones de años y todos más o menos utilizamos los mismos genes para formar los distintos órganos. De modo que si sabemos cómo se forman en una mosca, podemos saber cómo se utilizan para formar en un ser humano, por ejemplo, que tendría una importancia médica fundamental.